Bienvenidos al resumen de noticias semanales de R.I.U.S. Nacionales Sesiones extraordinarias Se amplía el temario para incorporar el proyecto de ley Lucio teniente a crear el Plan Federal de Capacitación de Carácter Continuo Permanente y Obligatorio en Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes Corte Suprema Se reúne la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para tratar los proyectos que proponen destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Administración Pública El Poder Ejecutivo declara prioritaria la política pública nacional de manejo sostenible de los recursos utilizados por los organismos del sector público nacional para la gestión eficiente de la energía eléctrica, el agua, el gas natural, los residuos, las compras públicas, la accesibilidad, la movilidad sostenible y los espacios verdes Plazo fijo electrónico transferible El Banco Central anunció la creación de un plazo fijo electrónico transferible que permitirá que los plazos fijos sean fraccionables y que puedan ser utilizados como medio de pago a partir del mes de noviembre Empleados de Comercio Se publicaron las escalas salariales que forman parte integrante del reciente acuerdo firmado por el Sindicato de Empleados de Comercio el cual dispuso un aumento del 22,9% a abonarse en los tramos A continuación las novedades provinciales Buenos Aires, consumidor Luego de que el gobierno guanarese imputara Netflix por cláusulas abusivas que limitaban los derechos de los consumidores la empresa modifica sus condiciones de contratación y se adecua al Código Civil y Comercial de la Nación Argentina Salvis, competencia penal El Poder Ejecutivo se prepara para implementar el fuero de lucha contra el narcomenudeo que investigará aquellos delitos menores que involucren la tenencia de estupefacientes en pequeñas cantidades, ya sea para entrega, distribución o comercialización Jurisprudencia Violencia obstétrica Mercedes Ales Uría comenta un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual el Estado argentino fue condenado internacionalmente por su responsabilidad en un caso de violencia obstétrica No te pierdas este video desde nuestro canal de YouTube Te acercamos a información de interés profesional Caso Baez Sosa, RCP ¿Qué dice la ley sobre la responsabilidad penal de quien lo realiza? Ante las controversias surgidas recientemente en relación a la realización de RCP por personas que intentaron socorrer a Fernando distintas sociedades científicas y asociaciones civiles reprobaron los cuestionamientos de testigos y del abogado defensor de los imputados Acceder a ReparMás para conocer todos los detalles Proyectos de ley Portación de arma blanca Se presentó en la Cámara Baja un proyecto de ley para incorporar como delito al código penal la aportación ilegal de armas blancas objetos cortantes o contundentes o elementos idóneos para delinquir de uso civil Nuevos lanzamientos Criptoactivos llegó a Telegram Te invitamos a conocer nuestro nuevo canal de comunicación arroba de repar cripto donde vamos a estar compartiendo noticias, videos y notas de interés para que puedas informarte acerca de todo lo que sucede en el mundo cripto minuto a minuto Esto fue Rius Informa Que tengas un muy buen fin de semana Nos reencontramos el próximo viernes